Imaginemos por un momento, digamos poco más de seis minutos, soñemos, tal vez sea el mejor término, con que México es un país de leyes. Si eso fuera así, estoy completamente seguro de que Andrés Manuel López Obrador ya estaría respondiendo ahora mismo frente a las autoridades. Sí, por donde quiera que se le vea. Vemos como referente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la más reciente que señala que Andrés Manuel López Obrador, con sus dichos recientes, ha roto con la propia equidad electoral porque ha cargado los dados en sus discursos frecuentes en favor de su criatura Claudia Sheinbaum. Y de ahí, en ese lector, nos podríamos ir para atrás. Desde hace poco más de dos años y medio, incluso cuando el presidente de la República inició su operativo de Estado violando la ley. Y desde luego también impulsó a que Morena se hiciera lo mismo y los gobernadores de ese partido, para que una y otra vez, ustedes lo tienen en cuenta, se fustigara al Instituto Nacional Electoral, que en ausencia de dientes solo hace convocatorias y requerimientos de información. En fin, pero con eso también dio manga ancha a la posibilidad de emplear recursos multimillonarios sin transparentar. Ahora, ¿ustedes vieron? No solo desde luego a Claudia Sheinbaum, con todas las mamparas en todo el país, con todas las pintas en todo el país, con todos los panorámicos en todo el país, sino a los otros candidatos en particular, al que fuera secretario de Gobernación Adán López Augusto. Sí, y con eso, incluso después de decir socarronamente, teníamos cinco millones de pesos cada uno de los candidatos para poder sufragar estos gastos, y eso fue lo que se reportaron cuando fue muchísimo más. El caso es que en esa vertiente, por supuesto que el presidente de la República tendría que responder ante la ley. ¿Otra vertiente? ¿La de la salud? ¿La de la tasa de mortalidad que se incrementó en el criminal manejo de la pandemia? ¿La de los 50 millones de derechohabientes que perdieron los servicios de salud? ¿O la de los niños que no fueron vacunados, 6 millones de ellos entre 2018 y 2019, y de entre 2019 y 2020, 3 millones? ¿Esa es otra vertiente? ¿La vertiente del presidente difamador, que incluso transgrediendo también la ley, la de la protección de datos, y además de todo entrometiéndose en la vida privada de los personajes públicos que le cuestionan? ¿Una y otra vez en las mañaneras durante más de 5 años ha violado la ley? ¿El que habla de la difamación? Cuando nadie le ha difamado en relación con, y ahorita entramos al tema, los actos de corrupción ostensibles en los que ha participado su familia. ¿El que habla de esas difamaciones es el que ha difamado una y otra vez a periodistas diciéndoles que forman parte de un entramado de la derecha internacional, de intereses inconfesables, con gastos igualmente múltiples, y además de obscura procedencia, dice, para detonar en las redes sociales las críticas que él mismo recibe sin darse cuenta de lo orgánico, de lo auténtico, de lo natural, que significa ya el enojo de amplísimas franjas de la población? ¿Esa es una franja que también a él le tendría que sentar o hacer que se siente en el banquillo de los que demuestren sus acusaciones? ¿Y desde luego también a los requerimientos legales correspondientes por entrometerse en la difusión de los supuestos ingresos de los profesionales de la comunicación, como ha hecho? Una valoración subjetiva sin duda sería que él ha generado un contexto adverso al ejercicio periodístico, pero una valoración objetiva es que durante su gobierno en efecto que han muerto mucho más periodistas en el ejercicio de su labor y contrario a lo que él dice, en total impunidad. Ahí, en todo eso, el presidente de la República tendría que responder ante la ley, como incluso también frente a las dos confesiones que ha hecho, una la semana pasada y otra el día de hoy, señalando que en efecto ha intervenido en resoluciones judiciales, como lo hizo con quien fuera el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para razones de Estado. Y como él se dice que encarna el propio Estado, entonces a su arbitrio esta se aplica. Y así llegamos en efecto a los distintos actos de corrupción, de ostensible corrupción, en donde se encuentra involucrada su familia, sus hermanos, su prima, pero en particular por la red de intereses que detona igual cantidades millonarias con cargo al erario, por supuesto, con contratos a el amigo íntimo de estos, los tres hijos mayores del presidente, como a Milcar Olar. Eso implica, sin lugar a dudas, que el presidente debiera ser sentado ante la ley. Pero él mismo dijo, recuerdan ustedes, cuando asumió el cargo, que nadie podría estar por encima de la ley. Luego dijo, no me vengan con que la ley es la ley. Y ahora dice, nada está por encima de la ley, más que la autoridad moral y política. Es decir, él está por encima de la ley. Por eso no vivimos un país de leyes. Y como dice hoy Raimundo Riva Palacio, para rematar, Andrés Manuel López Obrador es quien tendría que explicar la procedencia de los recursos que recibió su hermano Pío, que según esto serían para el movimiento, y el destino que tuvieron esos recursos. Transparentar. Pero él, en efecto, por vía de los hechos, se ha colocado por encima de la ley, encarnado a la ley misma, transgrediéndola de acuerdo con los intereses de él, los que tienen que ver con el conubio relacionado con la corrupción, con la salud que he comentado, y finalmente también creo que hay que señalarlo con toda claridad. ¿Hay elementos suficientes para que el presidente de la República explique la relación que ha tenido con los grandes cárteles de la droga en nuestro país? Sin lugar a dudas. En un país de leyes debería de haber una investigación así, tal cual, que averiguara y que precisara las intervenciones presuntas, pero a la luz de tantos hechos, de tantas expresiones fácticas, tampoco ya tan sorprendentes que implicarían al presidente en tales ilícitos. Como lo muestra justamente el hecho de que hemos vivido, estoy completamente seguro, el momento de mayor bonanza que han tenido estos grupos desestabilizadores que actúan de manera ilegal en todo el país y que le deben al presidente de la República la enorme impunidad y la posibilidad de estar continuamente trabajando a lo largo y ancho del país con todo y lo que eso ha implicado en un baño de sangre para los distintos estados que en particular San Luis Potosí o Zacatecas padecen igual que Guerrero o que Oaxaca o que Chiapas y que junto con ello ya también estamos viendo no sólo la lacerante herida que representan seguramente llegaremos a 200 mil homicidios sino lo que implica también la presencia de estos grupos que ponen en riesgo el proceso electoral que estamos viviendo en la actualidad en eso, en todo eso y de todo eso estamos sentados millones de mexicanos en el país como en un barril de pólvora y digo de todo eso es responsable no me cabe la menor duda el presidente de la República por eso en un país de leyes no, en un país en donde la Fiscalía General de la República imagínense ustedes la conduzca Alejandro Gertz Manero no, no, no en un país de leyes el presidente de la República tendría que estar sentado rindiendo cuentas por tantas fechorías y tantas transgresiones a la norma en todos los terrenos que él ha cometido durante su gobierno y eso es lo que además de todo pretende que siga ocurriendo en los próximos años y por eso se encuentra en campaña no importándole violar la propia ley electoral valiéndole absolutamente madre todo lo que implica el entramado normativo y legal que rige nuestro proceso electoral y que buena parte de él fue diseñado justamente a partir de las distintas movilizaciones que él como opositor llegó a cabo es decir para forzar la mayor equidad posible ganar el proceso electoral y luego revertirlo eso es lo que ha hecho el propio presidente de la República y eso es lo que seguirá haciendo desde luego siempre con esa estrategia de propaganda en donde trata claro está de con este tipo de expresiones atronadoras cambiar la atención de lo que significa las críticas a su criatura pero nosotros abordamos esto precisamente porque el presidente lo que busca con su criatura política es impunidad pero los mexicanos estoy seguro los mexicanos que están de acuerdo con la democracia con las instituciones y con las leyes sabe que tenemos a un presidente ampón que están de acuerdo con las leyes que están de acuerdo el s